Es una construcción difícil, me imagino, la de transitar lo que te ha ocurrido a vos, pero es tan valiosa que uno está quizás excesivamente feliz. ¿Cómo vivís vos esto? Te acosamos los medios, te preguntamos. ¿Cómo vas transitando vos este rompecabezas? Sí, no es, no sé si es un rompecabezas donde está todo tan desarmado. Estaba bastante armado, le faltaban las piezas, faltaban las piezas al medio, viste esa, o las rompecabezas, la pieza del pasto esa, viste, que te terminan de armar el cuadro, pero son todas iguales. Faltaban las importantes, las piezas, y había unas cosas que no estaban armadas. Y ahora se armaron, ¿no? Ahora hay que bancarse el rompecabezas armado. El rompecabezas armado tiene banda sonora, porque tiene la música. Como decía Oscar Wilde, la música es el arte que por ahí más se acerca a las lágrimas, o a los recuerdos. ¿Es un refugio para vos la música? Sí, y además no solamente es un refugio, sino es una manera de ver el mundo, de entender. Yo siento que entiendo lo que me pasa de esta manera, que no sé si es buena o es mala, es lo mejor que puedo hacer. Y lo entiendo a partir de haber entendido previamente música, de haber entendido cosas, de haberme esforzado por comprender cuestiones que no solamente son técnicas, sino son humanas, que están atravesadas por el hacer musical, entender a otros músicos, entender la relación que existe, y la búsqueda de verdad en la música, de tratar de encontrar una verdad estética, que para mí es como mi lucha, es como mi forma de ver el mundo. Eso me ayudó y me enriqueció de alguna forma para que yo pueda como estar más preparado, si querés, y poder valerme de eso, de esa cuestión empírica, para poder ahora reaccionar de una manera que siento yo, o entiendo, o quiero creer que es un poco más digno. Vámonos de casa, que este viento suba, rompe las maderas de este cuarto, y me lleve a andar como los pájaros, para devolver el sueño postergado de volar. Los niños no serán más que titanes, rasgando vestiduras de sus padres, y harán de sus versos más triviales, canciones con estrofas y postales. Vámonos de casa, que este viento suba, no regala el sueño de los cielos, ni acurruca el hambre en los infiernos, para revolver las suelas de mis piernas al correr, solo con las alas de los cielos, escritas en las nubes de febrero, con una bebesar increíble, un amo del cielo, de los libres. Fue para mí una sorpresa grande esta invitación, ya que con Ignacio no nos conocemos. Cuando nos enteramos, la hermosa noticia, lo busqué en Facebook y le mandé un mensajito, así como lo habrán hecho tantos miles, supongo yo, y como al mes recibí respuesta. Y bueno, tenemos muchos amigos músicos en común, él se ve que ya se conocía con Juan. Y bueno, hoy venimos también así como en familia a cantar y a acompañarlo y a seguir celebrando. Ignacio es un músico que yo conozco de antes, porque él es muy activo ahí en su lugar de origen, entonces hizo unos cuantos esfuerzos para ponernos en contacto, para ir al conservatorio donde él daba clases y para otro evento, una producción que él hacía. Así que vengo a acompañarlo por músico, vengo a acompañarlo como un nieto que recuperó su historia, vengo a acompañar al trabajo de las madres y abuelas, vengo a acompañar todo esto que a mí me parece maravilloso y hacer mi ofrenda. No puedo seguir cantando esta perla que apaga mi corazón. No puedo ver la luz sin desfallecer, hiriendo de piedra el camino. No quiero seguir cantando una pena que rompa mi corazón. No sé correr sin desfallecer, hiriendo de piedra el camino. No sé correr sin ver la vista caer, ahogando las penas del vino. No voy a seguir aullando esta pena que deja sin corazón. No puedo estar corriendo y mirar atrás, hiriendo de piedra el camino. No voy a ir. Gracias por ver el video